¡Parseros y parceritas de Colombia, de México y del mundo entero! Ya me creí la más famosa del mundo. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que ustedes y yo estemos por aquí juntitos disfrutando de este ratico. Oigan, y es que el día de hoy quiero que compartamos acerca de este video que se trata sobre los 5 proyectos tecnológicos que cambiarán a México. Así que me encantan, me encanta poder conocer acerca de este tema. Recuerden que yo siempre les dejo aquí en mi descripción el link directo de estos videos para que ustedes vayan al video original y le dejen mucho amor, mucho cariño, les dejen sus likes y su suscripción al canal, pues al que reacciona, porque gracias a ellos es que tenemos ustedes y yo la oportunidad de estar en este espacio. Y aquí ando con la pinta del día de hoy. En Colombia le decimos la pinta a varias cosas. Entre esas, de acuerdo al diccionario colombiano, una de esas es a cómo uno está vestido en este día, uno y dice, oiga, me gusta esa pinta, oiga, mire, qué pinta me pongo para ir a tal lado, o la pinta tal cosa. Y a veces nos referimos a la pinta al hijo también, como, oiga, la pinta me salió igualita, ¿no? Como la pinta es como el hijo también. Pero en esta ocasión me refiero a la pinta del día de hoy y es que me voy de farra, me voy de fiesta. No, en realidad no, ya quisiera yo. Más tardecito voy a ir a trabajar. Sí, señores, voy a ir a grabarles un video de contenido personal propio aquí para el canal, así que quédense también muy pendientes de mis videos de contenido original y propio, porque entonces, si no me apoyan ustedes, ¿quién? Hablando de apoyar, recuerden también dejarme su like por acá en este video, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que se queden siempre pendientes de todos mis videos y obviamente recuerden también ir a mis otras redes sociales, a mi TikTok, mi Instagram, mi Facebook, que si le compro, que si le vendo. Oigan, yo sí tengo una voz de vendedora brutal y es que si la tengo de esa manera es porque hay una razón, obviamente, mi voz, ¿ustedes qué creyeron? Resulta y pasa que mi primer trabajo lo tuve como a los 13 años y fue de vendedora, así que allí a mis 13 años fue donde yo desarrollé toda la parla que tengo, güepucha, porque hablo, hasta por los codos. Allí era donde yo, vecino, venga, vecino, mire, le ofrezco cita a la orden, siga a la orden. Yo vendía ropa en un barrio así de súper, o sea, era re popular, entonces uno tenía que literalmente casi que acoger el cliente y quitarlo y en Colombia es muy de ese, vea, vecino, le vendo, sí, no se vaya, le bajo el precio, le subo, le ti, 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 ahí, ahí fue donde desarrollé toda esta habilidad social. Para los que dicen, no, estudiaste comunicación y miren, la comunicación y el periodismo a los 13 años se iba desarrollando, sí, señores. Pero bueno, después les contaré de en qué resulté estudiando y todos mis trabajos que he tenido en la vida que han sido un montón, como me imagino que un montón de gente también le pasa igual. Pero bueno, en fin, sin más a lo que vinimos, vamos, empecemos con esta cuestión y hagamos la verdad que le trata. México extraordinario. En 2021, la Universidad Nacional Autónoma de México buscará colocar nueve pequeños robots en la superficie de la luna a través de la misión Colmena. Los robots son equipos semejantes a engranes de 8 centímetros de diámetro y 4 de altura. Estos se desplegarán aleatoriamente por la superficie lunar y navegarán de forma autónoma hasta encontrarse unos a otros y formar un enjambre, intentar conectarse eléctricamente y formar un panel solar del mayor tamaño posible. El gobernador Mauricio Vila Dozal firmó una carta de intención con la empresa española Demos Grupo El Ignor para realizar una inversión en materia aeroespacial y satelital en el estado de Yucatán, por un monto aproximado de 130 millones de dólares, para en su primera etapa, instalar un centro tecnológico en materia satelital y espacial, donde trabajarán 200 ingenieros de manera directa y 600 personas de manera indirecta, con la finalidad de construir satélites de comunicación e investigación. Con este tipo de inversiones, Yucatán será el primer estado en México donde se construirán satélites de comunicación e investigación, lo que significa la consolidación del estado en el mundo de la industria aeroespacial. México goza, como ninguna otra nación, de la capacidad de obtener energía por diferentes fuentes. En el norte contamos con alto potencial para producir energía solar. En el Bajío contamos con la energía geotérmica, en el sureste contamos con la energía eólica y en el sur tenemos un amplio litoral en el Océano Pacífico, en donde podemos encontrar energía en el océano a través de cuatro fuentes disponibles, gradiente térmico, gradiente salino, oleaje y maremotriz. Un laboratorio científico se construirá a dos millas del aeropuerto, en el cual se investigarán y desarrollarán las energías disponibles en el océano, y se planeará y desarrollará una planta flotante a 20 millas de la costa. El proyecto Aztlán de Izeva, atraería una inversión histórica de 350 millones de dólares, se generarían 5 mil empleos y podrían crearse por lo menos 500 nuevas empresas. Tremendo. Número 2. La empresa Los Amigos Tulum pondrá en marcha el servicio de dron para pasajeros en México, con una inversión de 25 millones de dólares. La firma empleará vehículos fabricados con fibra de carbono, por la empresa China Yang 216, que ya opera drones en Australia y China. Aunque el material utilizado en la construcción de las unidades es ligero, los drones pueden soportar hasta 630 kilogramos y alcanzar una velocidad de 130 kilómetros por hora. El vehículo no necesita piloto, vuela completamente automático, con energía eléctrica y una carga rápida de una hora. Parece como, como los submarinos, como los que están en el agua. Uff. Ese, ese anterior me dejó como, wow. Por primera vez, México verá colisionar partículas a velocidades similares a la de la luz para estudiarlas de forma exhaustiva y aprender de distintas ciencias como la física, la química o la medicina. Esto será posible gracias a la construcción del complejo científico y tecnológico sincrotron de Hidalgo. El sincrotron es una máquina para acelerar electrones a velocidades cercanas a la luz. Aunque lo que importa más no es la velocidad que alcanzan las partículas, sino la luz que emiten. El sincrotron que se construirá en Hidalgo alcanzaría su funcionamiento en un periodo de seis años, lo cual dependerá del nivel de responsabilidad de todos los actores involucrados. ¡Brutal! He quedado impresionada. Ya no nada. O sea, varios de los proyectos que están nombrando ahí uno se queda como, wow. Súper chévere, por ejemplo, el de la UNAM, que curiosamente la universidad en la que yo estudié, que es una universidad pública en Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tiene convenio con la UNAM. Entonces se han hecho varios intercambios. Oiga, ahorita que lo pienso digo, ¿por qué no participé de uno de esos? No, me pucha. Yo estaba, era tan estresada con tal de terminar lo que tenía que terminar que después también tuve que venir aquí a Estados Unidos, tuve que quedarme un tiempo después de volverme a terminar la carrera. No, eso fue todo un dilema, pero lo logré. Después les cuento bien cómo fue todo este tema, cómo revalidé mi carrera acá. Bueno, ha sido toda una dicea, pero en este video no estamos hablando del tema, solo que lo recordé. Y los que más me impresionaron, o sea, todos están brutales, todos están increíbles. Muchos relacionados con el espacio, lo cual me parece chévere, lo cual digo, wow. O sea, interesante poder aprender y conocer de lo que sucede afuera del planeta Tierra, porque yo creo que cuando uno aprende más de eso, uno se da cuenta de lo insignificante entre comillas que somos. A lo que me refiero es que respetamos más la naturaleza, porque decimos, huepucha, o sea, es que el planeta Tierra es una vaina así. Somos insignificantes para creernos tanto en muchas ocasiones, ¿no? Porque los seres humanos nos creemos la especie más evolucionada y bla, 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 pero actuamos de lo peor. O sea, somos peores que muchísimas especies animales porque somos los únicos que literalmente nos matamos, nos comemos entre nosotros mismos, hacemos lo que sea con tal de pisotear al otro. Y lo peor de todo, es que los animales que lo hacen, lo hacen por comida y ya. Y ellos se sacían, comen y no lo vuelven a hacer, o sea, hasta que tengan hambre otra vez. Pero los seres humanos, así estén con las barrigas y las cuentas de banco llenas, quieren más y más y más por la avaricia, ¿no? Por eso es que lo hago. Entonces, cuando estudiamos este tipo de cosas en el espacio, entendemos de la grandeza de la naturaleza, del universo también, ¿no? Porque es que el planeta Tierra apenas es un planetica de esta galaxia y pues hay muchas más. Así que no crean que es que solamente es una galaxia en el universo y hay un montón de vainas que todavía no sabemos y que tenemos que, pues, empezar a estudiar. Entonces, no nos creamos mucho porque en realidad vienen significantes en comparación del universo si somos. Me gustó mucho el de... No lo voy a decir helicóptero porque es que era como literalmente un droncito, un dron, pero que transportaba personas. Ese me dijo como... ¿Es en serio que esto va a suceder? Aparte de cómo estaba creado, ¿no? Literalmente cómo funcionan los drones, que eso me hace pensar más en un submarino, ¿no? Se parecían así como las astas. Y aparte de eso, bueno, primero no necesitaba piloto. Eso digo, ok, ok, me parece increíble. Segundo, la cantidad de dinero que van a gastar en eso me quedé así como... O sea, ¿quién va a poder pagar eso? ¿Quién va a poderse costear lo que vale el viaje ahí? Y chévere invertirle a la tecnología, sí, está muy bien, pero de verdad todo ese dinero, como 25 millones de dólares, dijeron, para poder, pues, colocar en pie este proyecto y que alguien pueda decir, oh, me voy a subir y voy a estar ahí como la perspectiva de lo que podría ser un dron. No sé, es muy loco, es muy chévere, pero la vez digo, wow, mucho dinero. Entonces digo, mmm, ok. Y el último que mencionaron ahí es el del acelerador de partículas. Así que el estudio de la materia, lo primordial desde el átomo, las subpartículas que hacen finalmente todo lo que tenemos, de lo cual conocemos muy poco todavía, ¿no? Ahí tenemos a la física cuántica que todavía nos sigue planteando muchas otras cosas más a nivel atómico, ¿no? Entonces, este comportamiento del electrón a nivel, por ejemplo, también de onda, ¿no? Y es bien, bien interesante que pudiéramos conocer muchísimas cosas más. Y, pues, hemos tenido mentes muy brillantes, sí, que nos han brindado conocimiento, pero lastimosamente también muchas otras cosas que se han escondido a la ciencia, ¿no? Por muchos beneficios a nivel personal y a nivel político, porque es que aquí de ocultar las cosas que le benefician al resto, no solamente es a nivel social y económico y político, sino que también de la ciencia. Y se nos han ocultado muchas cosas porque, pues, no nos quieren decir la verdad, no nos quieren simplemente decir la verdad, nos quieren dejar ignorantes. Y ahí vienen otros temas que uno dice, oigan, pero déjenos avanzar, fue pucha que ya la vida es muy dura y si tuviéramos otras alternativas de hacer las cosas diferentes y si tuviéramos otro conocimiento de otra manera, tal vez podríamos vivir de una forma diferente, donde hubiera más igualdad para la humanidad, que es finalmente lo que se necesita. Así que aquí yo estoy con mi respuesta de reina, aquí estoy, paz mundial. No, pero, o sea, es en serio, ¿no? Es verdad. Si nos pudiéramos enfocar en entender y en darle solución a estas problemáticas fundamentales, como por ejemplo la electricidad, de lo cual hay ya un nivel histórico que muestra que se hubieran podido solucionar muchas cosas con los aportes de ciertos científicos y no se hicieron así, porque adivinen qué. Hay mucho dinero detrás de esa industria que obviamente no la van a dejar gratis. Así se pudiera ser, pero bueno, ahí tenemos a Tomás Edison y sus teorías que planteaban esto y miren este científico como finalmente terminó. Bueno, en fin, no estamos en clase de física y de historia si no estábamos viendo lo de los avances, solo que me gustó traer a acotación ese tema, porque es cierto, o sea, si se van a dar este tipo de cosas que nos permiten conocer más sobre lo básico de lo que está conformando la materia, que finalmente es todo lo que tenemos y hace todo lo que tenemos en la realidad, en nuestra realidad, en este mundo, pues interesante poder estudiar más de eso. Así que me encanta que México no solamente le está apostando a sus mega construcciones, como ha dicho el presidente, sino que también se está metiendo de lleno en estos temas de tecnología, así que muy chévere, muy interesante. Me ha encantado conocer sobre ellos y recuerden que si les está gustando este video y quieren apoyarme, es muy sencillo. A ver, háganle que los estoy esperando. Háganme en el favor y me apoyan, porque si no son ustedes, entonces ¿quién? Denle un like a este video, suscríbanse a mi canal, activen su campanita para que siempre les llegue mis videos, recuerden darse una pasadita por mis redes sociales, a mi Instagram, mi TikTok y mi Facebook. Mi gente, mi gente, eso ha sido todo por este video. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, esta vez es cantadita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, tarararararana. Voy a ver si me creo una canción, a ver, alguien que me ayude a crear la canción aquí, que tengamos una identidad propia en esta canción. Nos vemos en un próximo video, pórtense en mal para que la pasen bien. Chaito, chaito.